Maravillas, que mora toda la tesorana, que mora Nantes son tus maravillas, sobre los pundecitos de amos Sabe amado tus cabellos, nantes son tus maravillas Nantes son tus maravillas, sobre los pundecitos de amos Nantes son tus maravillas, sobre los pundecitos de amos Nantes son tus maravillas, sobre los pundecitos de amos Número es Cantecaua, grande es tu nombre Número es Cantecaua, grande es tu nombre A su nombre Aleluya Amén 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 Que te bendiga al pueblo de Dios Amén 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 Dice la vida estar muy alegre, cante alabanzas Ya cantaron, ya danzaron Ahora vamos a escuchar Las palabras de Dios ¿Sabe hermano que mientras usted estaba adorando a Dios El Señor me ha regalado una palabra ¿A cuánto le gusta la palabra hermano? Dile que está a la partulla Dios tiene el control de todo Amén hermano Dígale, pero diga Dios tiene el control de todo ¿Cuánto creen que Dios está aquí? Él está aquí en medio de nosotros Jesús dijo unas palabras Dijo, me voy Dijo, pero no los voy a dejar huérfanos Me voy a dejar un consolador Y ese consolador está aquí Esta parte se llama Espíritu Santo Amén, así que Dios bendiga a todos Incluso mis hermanos que nos miran A través de las redes sociales Gracias a Dios Porque Dios es bueno, amén Pónganse de pie rápidamente Vámonos al libro de los hechos Gloria a Dios, aleluya Libro de los hechos Los apóstoles Y a su nombre Dios bendiga a los que andan Biblia Y los que no andan, pues compren No sea tacaño La vamos a hacer a Dios Y a su nombre hermano Dígale que está a la partulla Gozate, pues diga Amén hermano Libro de los hechos Capítulo 12 Versículo 11 Para la gloria de nuestro Dios Me contesta como una vez de vivo Cuando lo tenga Con gloria a Dios Y leemos el libro Dando la primidad Y dice su letra así De la siguiente manera Entonces Pedro Volviendo en sí Dijo Ahora entiendo verdaderamente Que el Señor Ha enviado su ángel Y me ha librado De la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo Los judíos Esperaron Esto no se sienta Esta noche Esta tarde Dios tiene El control De todo Amén ¿Sabes que cuando el Señor Comienza la obra En la vida del hombre hermano? El Señor no deja nada a Medes Cuando Jehová Escuchó el gran amor Del pueblo de Israel Y nos tocó Con manos poderosas Y hizo muchas señales Maravillas Porque el Dios Que ellos se alaban Y el Dios Que nosotros alabamos Tiene poder Amén Y el Señor Decide sacar a Israel De Egipto Y lo mete al fuego Y lo mete Al proceso Un proceso No muy agradable Pero era más que necesario Para con Israel Por en huelga Como para Con tu vida De igual manera Que tengas que pasar El proceso De Dios Y de él hermano ¿Sabes? Se encontraba Entre la espada Y la pared Y de él Cuando se encuentra Enfrente de aquel Que era en Marroco Hermano No, no hallaba Que hacer No encontraba Solución A su problema Así como muchos De nosotros Que estamos acá Que el de nuestro aspecto Físico Refleja Es una persona fuerte Pero usted sabe Perfectamente Que ha llegado La divinidad Que muchas veces Está sentido solo Pero en esta tarde El Señor Que hay una palabra Poderosa Y yo no sé Cuánto pueda Palabar a Dios Esta tarde Y en su nombre Que Dios tiene El control De todo ¿Sabes hermano? Que aquellos hombres Estaban pasando Un proceso Porque el propósito De Dios Será para Con la vida De aquellas personas Como para Toda tu vida Es que tú Experimentes El poder de Dios Yo sé que Todos los que estamos Aquí tenemos Necesidades Diferentes adversidades En la trayectoria Cotidiana Como cristiano Y muchas veces Hermanos No vamos a lograr Entender El pensamiento De Dios Pero sabe Que si usted Resiste Usted va a ver El error De Dios Este hombre Amado Pedro Era un hombre Si mirara usted A mí Una persona Que fue privilegiada De parte de Dios Cuántos son privilegiados De parte de Dios Hemos sido privilegiados Antes no valíamos nada Alabado sea nuestro Dios No haríamos la basura Que nosotros Bendito sea nuestro Dios Pero alguien Que nos dio vida Entregando su vida En el culo del calvario Y está presente Esta tarde Un saludo a Jesucristo Un saludo a Jesucristo El apóstol Pablo El apóstol Pablo Estaba pasando Un proceso El apóstol Pablo Dice en la Biblia Que portaban Marijón Y tres veces El apóstol Pablo Robó a Jesús Y le dijo Que lo quitara Pero quien le dijo Jesús El apóstol Pablo Básate Básate Porque tú Porque tú no estás A la mano A un Dios Muerto El que tú Alabas Está vivo El que tú Alabas Amado Hermano Tarde o temprano Te van a dejar Sorprendido A la mano A Dios ¿Sabes por qué? Porque el Señor Tiene el control De tu vida Hay alguien Que pueda Alabar a Dios Esta tarde Aleluya Él tiene el control De todo ¿Sabes bueno Pedro? Estaba pasando Un proceso Duro Muy fuerte Pedro Pedro Estaba confiando En Dios Que quiero Introducirte En tu mente En tu corazón Esta tarde Que aprendas A confiar en Dios Cuando tú Aprendes A confiar En Dios Entonces tú Vas a ver La gloria De nuestro Dios Te voy a testificar Esto Quizás no es gran cosa Hablando Económicamente Hablando Oternalmente Hablando ¿Sabes qué Yo le decía Al Señor Señor Yo quiero que Me regalé Un micrófono Y quiero que Me regalé Otro teléfono Le dije Porque el que tengo No me basta Señor ¿Qué quiero hoy? Y como a los dos días Me hablo una hermana De Estados Unidos Y me dice Hermano Cristian Acá estoy en una tienda Y te quiero regalar Dos cosas Te quiero regalar Un micrófono Me dijo Que vale 750 dólares Y te voy a dar Un teléfono 800 dólares Tal vez no es La cantidad Mi amado Hermano Sino que es La misericordia De Dios Porque Dios Quiere poder Aleluya Ese es Dios Hermano Yo sé Que hay escasez En tu casa Yo sé Es que hay momentos Hermano Que no encontrás Pero esta tarde Dios te trae Una palabra Y Él tiene El control de ti Pero que Dios Nos está pidiendo Que Dios Nos está demandando A raíz de la escritura Esta tarde Que aprendamos A confiar En Dios Pero hermano Estaba recluido En una cáncer Estaba custodiado Amado hermano Por cuatro personas No había escapatoria Generalmente hablando Aleluya Pero Pedro Estaba confiando En el Maestro Y es hora Iglesia de Dios Que empecemos A confiar En el rey De reyes Y se sienten De ser ¿Sabe hermano Que muchas veces La duda va a llegar Jesucristo Siendo el Hijo De Dios Él se sintió Solo Dice la Biblia Mateo 26 39 Enseguida Jesús Se fue un poco Más adelante Se inclinó Hasta tocar el suelo Con la frente Y lloró diciendo Padre mío Si es posible Libre Pero que no se haga Lo que yo quiero Sino Lo que quieres Tú Nosotros tenemos Dos cuerpos Uno carnal Y uno espiritual Muchas veces La carne no va a querer La carne no va a soportar El proceso La carne hermano Cuando Jesucristo Estaba declarando Esta palabra Amado hermano Y la carne No quería pasar El proceso Bendito Dios Aleluya Pero en ese momento Reazonó el Espíritu Y Jesús le dice Que no se haga Lo que yo quiero Sino lo que quieres Tú Alguien puede decir Esta tarde Señor Que no se haga Lo que yo quiero Sino lo que quieres Tú Yo no sé cuántos Pueden amar a Dios Esta tarde Es necesario El proceso De Dios Muchas veces No vamos a querer Confrontar el problema Porque el problema Es grande Pero en esta tarde Hay uno más grande Que es tu problema Que se llama Jesús De Nacer ¿Sabe hermano? Este hombre Estaba confiando En el Todopoderoso Porque él sabía Que algo iba a pasar En su vida Pedro no esperaba Hermano Pedro sabía Que Jesús Tanto temprano Algo iba a hacer Así como usted El Señor Te va a dejar Sorprendido Te vas a quedar Al mirar Amén Porque Dios Viene haciendo Cosas grandes ¿Sabes por qué Dios a estas alturas No ha operado En tu vida? Porque el Señor Está preparando Cosas grandes Y maravillosas Pedro no se esperaba Pero de repente Llegó el ángel Le dio Y le dijo a Pedro Levántate Esta tarde Dios te dice Si usted quiere Mirar a través De las redes sociales El Señor Te dice Levántate Levántate ¿Sabes que el hombre Cuando recibe La palabra De parte de Dios Aquel hombre Empieza a caminar Y dice Que pasaron La primera puerta Pasaron La segunda puerta Y llegaron A la puerta Deyer Esta tarde Dios viene Abriendo puertas En tu vida Quizás el diablo Te ha cerrado Muchas puertas Pero esta tarde El Señor Va a abrir puertas En este lugar Pero depende De tu fe Depende De la fe Que tú tengas Tú vas a poder Experimentar La gloria de Dios Este hombre No escuchó La voz de Dios Yo no sé Cuántos escuchan La voz de Dios El Señor Esta tarde Te dice Levántate La debilidad Que ha visitado Hay momentos Que ya no querés Hay momentos Que ya no se puede Has querido tirar La toalla Porque ha llegado El pensamiento De tu vida Hay momentos Que no entendés A Dios Pero esta tarde El Señor Te trae una palabra Porque tú no eres Cualquier cosa ¿Cómo seamos? ¿Qué amigo? ¿Usted que está Con la niña? ¿Usted es tu tonto? ¿Tú que estás Con ese niño? Sí, sí, tú Tú Vos barroca Estás allá atrás Atrás de mi hermano Julio El tercero El tercero ¿Cómo te llamamos? Atrás de mi hermano Julio ¿No está el hermano Julio acá? ¿Cómo te llamamos vos? ¿Cómo te llamas? Si vos ¿Cómo te llamas? Joselina Ha llegado A la debilidad Hay momentos Que ya no querés Y no entendés A Dios Ay, ay, ay Pero dice el Señor Que te pongas cuenta ¿Sabes que yo veo? ¿Sabes que yo veo Sobre tu nombre? Te veo una espada Y el Señor Lo que quiere Es que te pongas cuenta Que ya no claudiques Que ya no No ibas a dejar De dos pensamientos Dios está contigo La debilidad La debilidad Te ha visitado Yo no te conozco Yo no he hablado con dos Si te conozco con vos Yo no he hablado Absolutamente nada Con tu persona Pero eso es lo que El Espíritu Santo Me está regalando Y el Señor Quiere que te levantes Y que te pongas cuenta Porque el propósito De Dios En vez de decir Ay, shakam, dalam El Señor Va a cantar Todo con vos Es mejor Que empeces A aclamar Misericordia Y mejor Que te pongas A cuenta Porque Dios Algo grande Hoy también Te quiere dar Te necesitas Ponerte a cuenta Con el Señor Yo no sé Cuál es el proceso Que el Señor Te va a meter Pero yo te veo Metido en un proceso Tú En el cual Vas a llorar Por eso Dios Te está enviando Esta palabra Esta tarde Yo no quiero Meter aflicción En tu vida No es mi estilo Eso Yo estoy predicando Lo que Dios Me está regalando Yo no sé Si la iglesia Puede sentir La presencia Del Espíritu Santo Pero aquí hay Una corriente Ploderosa Porque este Es el Espíritu Santo ¿Saben cuál es El peor error Del cristiano Amélico? No reconocer Que le falla Dios Cuando usted Iglesia de Dios Aprende a reconocer Que le falla Dios Entonces usted Va a ser una persona Merecida De estar Pero en todo El peor error Dios quiere Pelear Pero muchas veces Nosotros Se amamos Le queremos Señor A Dios Señor Dios No necesita De nosotros Él tiene El control De todo Pedro recibe Aquella palabra Pedro se levanta Porque Pedro Está confiando En el Rey De Reyes Y Señor De ser Dios De ustedes Ha dado Una palabra Y esa palabra El Señor La va a cumplir Al pie de la letra Pero necesitas Achar Necesitas Caminar Y darte cuenta Que el Rey Va peleando Mis hermanos Que me miran A través De las redes Sociales Yo sé Que hay personas Que están pasando Procesos Yo sé Que hay personas Hermanos Que el diablo Su matrimonio Los ha hecho pedazos Alabados A Dios Pero sabes Que el Señor Ha permitido Hermano El proceso En tu vida ¿Sabes por qué? Porque el propósito De Dios Es decirte Un día No hubo lejano Alabados A Dios Vas a decir Verdaderamente Valió la pena Haber esperado Haber confiado Porque ahora Puedo experimentar El poder De Dios Hay alguien Que pueda Alabar a Dios Esta tarde Tú necesitas De Dios Algo está cayendo aquí Amén Tú necesitas Del Señor Tú necesitas De Dios Dios tiene Cosas maravillosas Para tu vida Yo no te vengo Ofreciendo Cosas materiales Dice la Biblia Mateo 24 35 Él sigue La tierra Pasará Pero Mis palabras No pasará Tú necesitas De Dios Yo humildemente Puedo sentir Lo que acabo Haciendo Hay una grande Necesidad En tu corazón Hay un vacío Que nadie Lo puede llenar Solamente Es cuestión De Nazario Pero necesitas Haciendo Necesitas Levantarte Y darte cuenta Que sin Dios No sos mal Sin Dios No sos Absolutamente Tú necesitas Un milagro De Padre Hay algo Pecioso Que te toca Algo grande Está quedando Aquí a la banda De Dios Eso es rápido O sea El Señor Va a ser alto Lo va a ser rápido Amén Amén No sos mal No sos mal Esta puerta sola vez, mis manos levantaré, y se implora todo el aire, a la raza que llena a mí. Esta puerta sola vez, mis manos levantaré, y su gloria tocaré en esta trayectoria. Su gloria sobre mí, sonando heridas, levantando el caído. Gracias, Señor, por darme la oportunidad. El privilegio, Señor, es tratar de poder, que es suficiente. Salvador, personal, divina, perdona mis pecados, anote mi nombre en el Hijo de la Vida. Si no lo borres, nunca más. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Desde palmas a Dios, la gloria de Dios. Gracias, Padre. 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 Filip時. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios tiene el control Amén Y Dios tiene el control Solo les pido sus oraciones hermanos Y que en estos días vamos a estar Allá por Oriente, de allá venimos Ayer estuvimos en San Miguel Y ahora mismo estuvimos en campaña Vigilia y ahí vamos otra vez de nuevo Amén hermanos, todos nos vemos con gozo Con alegría Solo les pido sus oraciones Que Dios nos guarde Señor me desataba una profecía Y ni modo